Del valle a las montañas, calopa el caballo del prana, para elevar la energía y prender el faro de la conciencia. Bienvenidos una vez más, queridos amos de la realidad, la energía vital, el espacio y el tiempo. El día de hoy estoy aquí para compartirte el ejercicio de Pranayama conocido como Pidari Marga Mucho. Este ejercicio por un lado facilita la liberación de la energía kundalini y por otro facilita que la energía suba por la columna vertebral hacia la coronilla para empezar a hacer que toda esa energía caliente que se genera en Muladhara se convierta en energía fina y sublime bioeléctrica cerebral al llegar a la coronilla. Naturalmente quiero recordarte antes de que pasemos al cómo hacer esta práctica y un poco más de sus beneficios que a la par de que llevas cada práctica hay realmente muchísimo poder en el acto de visualizar, de ya sea con tus ojos abiertos o cerrados, imaginar, traer a tu campo de percepción, ya sea a través del puro pensamiento o a través de añadir imágenes si ya tienes esa capacidad de tanto tu propio cuerpo transformado en este espacio mental o en esta capa mística y mental que pones encima de la realidad. La idea aquí es buscar que realmente imagines durante tu práctica de Pranayama que tu cuerpo es el cuerpo de una divinidad, de ti después de tu apoteosis personal, aquella que te lleva de pasar de ser un humano al pasar por la transición que te lleva a lo que sigue a escala de conciencia manifestándose a través de este cuerpo biológico. Ahora quiero también recordarte que si todavía no la conoces cheques la biblioteca de Pranayama que está en la lista de reproducción en este canal de YouTube, además de este hay otros ya hasta este momento 40 ejercicios distintos y se incluye también la práctica principal que tiene su propia lista ya paso a paso de TUMO, que es la práctica avanzada de purificación a través de la respiración más potente que se puede aprender en poco tiempo y que puede realmente llevarnos a estos resultados que nos llevan a colores, sanación y liberación de neuroquímicos, extáticos y psicodélicos naturales mucho más rápido y que diariamente podemos hacerlo un poquito y que va siendo poco a poco. Quiero que recuerdes que todo lo que es Pranayama no es nada más como me encontré este tipo que dice que haga este ejercicio, que tengo que taparme la nariz y hacer y luego por el otro lado exhalar 36 veces y eso me va a hacer sentir bien. Sino que más bien la idea es que sí veas estas técnicas y estos ejercicios y los practiques diariamente sí dándole su lado metódico a cada uno experimentando, viendo qué pasa cuando lo haces 3 minutos, 8 minutos 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos hay ejercicios que los primeros 30 minutos no hacen absolutamente nada pero que después de 25, 30, 35 minutos de repetición empiezan a poner todo el cuerpo en un estado y empiezan ahora sí a llevar la energía donde tiene que llegar para que todo el cuerpo se pueda activar y empieces a ver realmente el poder que yace dentro tuyo cuando realmente te llenas de energía en su estado más puro que es la electricidad que está en el oxígeno que está en todo el aire que inhalas el Prana, la energía vital los electrones libres literalmente al hacer esto estás conectándote con el campo exterior y absorbiéndolo y alimentándote de electrones puros de energía pura hay comunidades que se alimentan puramente de oxígeno o en un 95, 98 inclusive se cuenta que hasta 100% yo conozco gente que sí ha hecho 30 días de ayuno total solo agua y respiración diaria pero bueno esos ya son otros temas si te interesan también recuerda que en la página hay muchísimo contenido aquí en el canal hay muchas listas de reproducción con todos los temas que quieras para realmente trascender al siguiente nivel de conciencia y manifestación por el 3D y el plano terrestre en este planeta en esta conciencia colectiva individual y cósmica también que se manifiestan en paralelo en el mismo espacio y tiempo la cosa aquí es que te vayas activando para que empieces a percibirte desde espacios o dimensiones más elevadas de las cuales puedes percibir por tus 5 sentidos primarios para desarrollar nuevos sentidos que todos tenemos que solo es irlos practicando, practicando, practicando y la respiración nos lleva realmente a primero que nada a controlar nuestro cuerpo por dentro y a partir de eso empezar a controlar mucho más no solo por dentro sino por fuera pero bueno ahora sí pasemos al ejercicio nos vemos del otro lado para este ejercicio lo que vamos a hacer es inhalar desde muladara desde el conjunto púbico oxigio por un lado sí mentalmente imaginando que al inhalar estamos inhalando desde el ano y al mismo tiempo que vamos haciendo eso respirando e inhalando mandando todo el oxígeno al diafragma más bajo si todavía no sabes como hay muchos ejercicios ya en todos los demás videos para hacerlo la cosa aquí es que si al inhalar todo el oxígeno se vaya a presionar el conjunto púbico oxigio que es el que va desde la pelvis pasa por los músculos que están entre la pelvis el coxis y todos los órganos genitales y al inhalar buscamos que el aire realmente llegue a presionar el suelo pélvico y al mismo tiempo que lo hace presionamos ligeramente los músculos que van del pubis al ano al coxis como cuando te estás aguantando las ganas de ir al baño o si ya la viste o no cuando ya dominas todos los ejercicios para ser un auténtico humano multiorgásmico que controla la transmutación de su energía sexual pero hay otra serie de ese tema la cosa aquí es que vamos a inhalar imaginando como que digo por un lado imaginando que el aire entra por el ano por otro físicamente mandando el aire a que presione la base pélvica podemos primero inhalar hasta que sintamos así esa presión hacia abajo y ya que está presionamos un poquito más y seguimos inhalando pero imaginamos y vamos presionando los músculos ligeramente para esto que la inhalación va subiendo por la columna vertebral sube vértebra por vértebra al llegar al corazón este es el único al llegar en cualquier ejercicio al corazón esta va a ser la única área que vamos a buscar no apretar muscularmente es algo que no queremos tensar queremos que toda la energía pase libremente por ahí pero para esto hay que tensar lo demás para ir moviendo la energía con mente y cuerpo pero al llegar al corazón un poquito pasar al siguiente punto que es la garganta para permitir que de el plexo solar por la parte de atrás estamos hablando de la subida que es por la columna vertebral suba la energía suba la energía suba la energía llega al plexo solar y del plexo solar pase por el corazón hasta la garganta cuando llegue a la garganta todo esto sigue siendo inhalación pasamos a la exhalación en la cual imaginamos y ponemos nuestra atención en que la energía entre por la base del cráneo suba al tercer ojo a la glándula pineal o sea entra por la garganta sube a la pineal y sube a la coronilla mientras exhalamos y la exhalación culmina con la energía o el aire siendo exhalado por la coronilla entonces mentalmente lo que vamos a imaginar es que inhalamos por el ano llenando del ano hasta la garganta y exhalamos por la coronilla pasando el oxígeno por la pineal y hacia arriba y el aire sale si quieres agregarle a esto además un nivel más de visualización para poner encima de todo esto el el toque místico sirve que imagines que sale luz y esta luz es parte de tu aura o espectro electromagnético y pasa a bajar y alimentar tu aura y así con cada exhalación además toda la energía que emana de tu cuerpo se hace más y más y más la idea aquí es ir haciendo es inhalamos tantito hasta que sentamos que presionamos y seguimos la inhalación hacia arriba recuerda ya que presionamos el aire hacia abajo presionamos ligeramente el ano o el conjunto púbico oxígeno y y esa es la primera forma de hacer este ejercicio para ir profundizando vamos a buscar que ya que hayas hecho unas 30 repeticiones desde abajo hasta arriba le empiezas a agregar la atención por encima de la piel como si la energía subiera por encima de la piel poro por poro célula por célula y emanara no solo por tu columna vertebral no solo por los chakras los nadis y todos los canales energéticos internos sino también por tu misma piel e inclusive un poquito resplandece por afuera un poco más todo esto no solo agrega este componente mental y místico encima de la acción física que estás realizando en el plano material o sea en el plano material estás llevando a cabo un patrón físico y en el plano mental estás superponiendo encima del patrón físico una realidad imaginaria que hasta cierto punto llega un momento en el que la mente no distingue de la imaginación y la realidad y que si la sigues estimulando y estimulando se vuelve más fuerte al punto que vas a ya no necesitar en algún momento ni siquiera presionar los músculos sino con la pura mente vas a hacer que toda esa energía fluya suba y esto va a alimentar todo tu espectro electromagnético va a ser más fuerte tu aura si quieres verlo con esas palabras tu campo de ki si quieres verlo con otras tú el nombre que te gusta te va a llenar de electrones libres va a permitir que la energía suba y te va a hacer sentir bien si te llega a dar el famoso síndrome de kundalini es súper bueno que aprendas a hacer la órbita microcósmica en general es súper bueno que la aprendas a hacer para cualquier cosa y te dejo el video aquí en mi canal de youtube es el ejercicio por el cual toda la energía que subes a la cabeza después por el canal frontal la bajas de nuevo a los genitales y la haces circular de tal forma que la energía en vez de estancarse en un lugar está moviéndose por todo tu cuerpo y cuando haces esto de forma consciente y constante se empieza a volver natural y empiezas a tener mucha más energía de la que necesitas a liberar más energía de la que consumes pero bueno ese ya es el siguiente paso de conciencia sabes que la energía emocional que a través de lo que de cómo te mueves cómo ejecutas cómo piensas cómo sientes cómo te controlas realmente liberes más energía dejes más energía en el mundo de la cual estás consumiendo ya sea este a través de comida físicamente ya sea energéticamente ya sea emocionalmente ya sea a través de la atención de otros ¿no? pero bueno y hacia allá es el camino del santo del héroe del del iluminado del ¿sabes? estar produciendo mucho y generando mucho y dando y liberando mucho más de lo que consumes y tomas pero bueno recuerda suscribirte dejar los comentarios de cómo se sintió este ejercicio cualquier pregunta estamos aquí está la tribu la comunidad cerrada en Facebook está Instagram con muchísimo contenido divertidísimo todo el tiempo están todos los talleres artículos y más y más y más en la página superamind.com y estamos aquí para llevarnos a casa para subir al siguiente nivel de conciencia yo soy Jero Cronenworth nos vemos del otro lado Jero Cronenworth Jero Cronenworth